¿Por qué? Se tiene cara y... ¡Se hace un sloque! ¡El gordo del flaco de este! ¡Pum! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! No es mi bogatía que me habla este higo Si solo en la mente vengo a partir los freaks Se me van los estribos Pero voy a sacar de la casilla Cuando yo me contigo arriba orilo Ah, pero que vengo que enseño la rima con lo que pasa Y miro tu rima y solo están escasas Es el flaco contra el bordo, el tonto contra el inteligente Don Quijote contra Sancho de la Panza ¿Sancho de la Panza? Y vos quedas ancho y no de la panza ¿Qué de mierda? Vengo a partirme y a atravesarte solamente con dos lanzas Ancha tu cara y grande tu vergüenza No tengo paciencia, entonces te saco de la plaza Así que no entendés lo que pasa Es por inercia que este de la compa te desplaza ¿Que este de la compa te desplaza? A mi ni a palo me vas a sacar de la plaza Se me van las rimas, pero igual vienes antiflex a combarte en la puerta de casa Y vos estás en la sentencia y es la eficiencia lo que a mi el vaso me rebasa Así que no sé en qué te basas, pero te puedo ganar y te vas con gasas ¡Tiempo! ¡Un aplauso! ¡Tiempo! ¡Un apuerto! ¡Vengan a quitar a sus compañeros! ¡Tres! ¡Uno! ¡Pase Chens! ¡Un aplauso!